Dicen que solo somos un recuerdo, un recuerdo que se perdió en el tiempo. Yo no sé de esas cosas, pero puedo introducirlos a un mundo fantástico, el mundo perdido de los Netutecus, de los Tuttecayul Natsin. Descubramos el mundo perdido de Suchitoto. Para nuestros antepasados, la labor de una mujer con el telar no solo era de vestir a la familia, sino que involucraba toda una espiritualidad que se centra en el embarazo de la mujer. Cada movimiento del telar es una contracción, cada hilo es una fibra del cuerpo de un nuevo ser. La manera en que se teje es la forma en que nuestro ADN está constituido. Tejer es combinar la inspiración con la creatividad, con lo cual se puede proyectar el mundo. Las vivencias personales de los artesanos y artesanas plasmadas en los productos hacen de este un arte exclusivo. La combinación de colores con el tejido depende de la intención y estado de ánimo del tejedor. El telar es un códice de vida. Ven y conoce más de un mundo perdido de Suchitoto.